¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia, venid y ven. Hoy vamos a concluir con este tema que es, esa historia puede ser mi historia. En nuestro interior tenemos un Lodebar, un Lodebar que nadie más conoce. Es un lugar que no confesamos, pero en este ese Lodebar escondemos nuestras vergüenzas, nuestras miserias, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestras amarguras, nuestros sueños rotos. En cada uno de nosotros hay un Lodebar, hay resentimiento, hay culpa que le echamos a otros. El resentimiento contra la sociedad que nos rodea, que nos dio la espalda. En cada uno de nosotros hay un Lodebar. Estoy convencido, en todos nuestros corazones hay un Lodebar, del que no hablamos, que tratamos de ocultar, pero está ahí. Y creo que Dios quiere que nos sentemos en su mesa para librarnos de ese lugar. A la mesa del Rey hay nuevas cosas. Hay comida extraordinaria. Hay dificultades, pero también hay milagros de Dios que podemos vivir. ¿Saben? El Salmo más conocido de la Biblia es el Salmo 123. El Salmo 23. Y dice, cuando pase de la sombra de muerte... ¿Hay valles de sombra de muerte? Sí. ¿Hay valles que tenemos que pasar? Sí. Pero acuérdense de esto. Es un valle que atravesamos. Ese valle es pasajero. Cuando pase por el valle de sombra de muerte, hay dificultades en la vida, pero pasarán. El Salmo continúa diciendo y dice, prepararás, prepararás para mí una mesa en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, ¿hay angustias? ¿Hay enemigos? Sí, sí los hay. Están ahí. Pero hay una mesa preparada por el Señor. Una mesa en presencia de nuestros enemigos. Y tú decides que quedas de pie contando a tus enemigos. O te sientas a la mesa y disfrutas de los manjares que se sirven ahí. Tú decides. Estamos llamados a la mesa del Rey para recuperar nuestras expectativas, para recuperar nuestra ilusión, para recuperar nuestras ganas de vivir, para recuperar que esto que estoy pasando no va a acabar conmigo. Esto no es todo. Hay mucho más y mucha vida que Dios tiene para nosotros. Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que recuperar es que Dios quiere recuperar tus expectativas. Fíjense lo que dice David. Escuchemos la Biblia. Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte. Salmación mía y Dios mío. Recupera la esperanza. Recupera a un Dios que va a intervenir. ¿Aún puedes esperar en Dios? Lo primero que nos hace al sentarnos a la mesa del Rey es recuperar la esperanza, es recuperar nuestra expectativa. Lo segundo que hay a la mesa del Rey es comunión. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey es compañía. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey son amigos cercanos. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey es la solución a nuestra soledad. ¿Saben? A veces estamos entre un montón de gente y nos sentimos solos. A veces estamos rodeados de una multitud, pero nos sentimos solos. Podemos estar aquí en la reunión y nosotros nos sentimos solos. Pero en la mesa del Rey hay comunión. El llamado a sentarse a la mesa del Rey es el llamado a vivir en comunión con otros y superar la soledad. En la mesa del Rey estaba el resto de su familia. Estaban sus hijos. ¿A cuantos? ¿A cuantos no les gustaría estar sentados al lado de Salomón? Ahí hay sabiduría, consejo, hay consuelo, hay comprensión para uno que vive lisiado, del que todo el mundo se aparta. En la mesa del Rey está rodeado de la mejor compañía. Muchas veces pensamos que la comunión, esto que hacemos de tomar el pan y el café aquí en la iglesia, que es poco más que saludarnos, nos vemos, qué alegría verte, qué bien te veo. Pero pensamos que la comunión es tener una plática superficial entre nosotros. Pensamos que la comunión es algo ocasional que ocurre de domingo en domingo. Pero la palabra comunión implica algo muy, mucho más profundo. La palabra comunión implica intimidad. La palabra comunión implica abrir nuestro corazón a otros, revelar quiénes somos de verdad, y cómo estamos, y cómo nos encontramos, y cómo nos sentimos. En la mesa del Rey hay comunión. Hay comunión profunda, verdadera y es real. La comunión profunda, verdadera y real, implica autenticidad, sinceridad, dejar ver nuestras heridas, dejar ver nuestra discapacidad, dejar ver que estamos lisiados, como se dejaba ver mefidoses. Vamos a escuchar la Biblia. Estamos, primera de Juan, 1.7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros. ¿Qué significa andar en la luz? Andar en la luz es ser claros como Él está en la luz, quitarnos las máscaras, quitarnos todo ese filtro de religiosidad que portamos, con el que le decimos a la gente, no, yo, todo me va muy bien, todo está bien. La verdadera comunión es quitarse todo eso, es vivir en luz, ser sinceros, ser auténticos, y ser vulnerables, abrirnos los unos con los otros, y de esa manera encontrar apoyo, los unos con los otros. ¿Saben? Mefiboset, cuando se iba a sentar, necesitaba que lo ayudaran, necesitaba el apoyo de los otros. Cuando se iba a levantar, necesitaba que lo ayudaran, no escondía su lisiadura, no decía, todo está bien, no. El Evangelio nos llama a la comunión unos con otros. Muchas veces el Evangelio nos dice, ayúdense, oren los unos por los otros, consuelen, exhorten los unos por los otros, visítense los unos a los otros, lloren los unos por los otros. Ese es el llamado a la comunión, a ser vulnerables, a exponernos. La comunión implica esto. La comunión implica compasión. La comunión implica que nos acerquemos, que nos conozcamos, que nos comprendamos, que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, del que sufre. A eso se le conoce como empatía en los términos de psicología. Pero en la Biblia, eso es compasión. Estamos llamados a vivir compasivamente, los unos con los otros. Hay tres niveles de comunión. El nivel básico es reunirnos, como estamos aquí, para escuchar la palabra y para alabar juntos. El segundo nivel de comunión es el nivel de servir juntos. Tener proyectos de servicio y de ministerio. Y el tercer nivel, el más profundo de comunicación, es cuando sufrimos los unos al lado de los otros. Porque el sufrir juntos crea vínculo más fuerte que ninguna otra cosa. ¿Quieres saber quiénes son tus amigos de verdad? ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? Espera estar en el hospital. Los que son capaces de venir a sufrir contigo, esos son aquellos con los que verdaderamente tienes comunión. Esa comunión íntima siempre se da alrededor de la... ¿Saben? La comunión muy íntima siempre se da alrededor de una mesa. Es entre tres o cuatro. Nosotros hemos subestimado las reuniones masivas, las hemos magnificado, y creemos que eso es lo bueno. De hecho, nosotros pensamos que cuando hay dos o tres, es un fracaso. Tenemos que contar a partir de cien, para que sea un éxito. Pero, sin embargo, Jesús dijo, escuchemos la Biblia, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque es un lugar que vale la pena. De hecho, Jesús tenía un grupo reducido de doce, ¿se acuerdan? Con los que comía, pero no sólo tenía ese grupo reducido, de doce. De esos doce tenía tres, y con él cuatro. Con los que se retiraba al huerto, y delante de ellos se abría, y se exponía completamente. Y les decía, escuchemos la Biblia. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. El llamado a sentarnos a la mesa, es el llamado a la comunión, y esa comunión la experimentamos, en grupos pequeños, en grupos reducidos. Por eso, en la iglesia compartimos el pan, después del servicio, para que sus integrantes puedan encontrar, en dónde poderse abrir, poder ser escuchadas, en dónde poder experimentar consuelo, y contar lo que está pasando realmente. Esa es la verdadera vida en comunión. Y necesitamos esa vida, para salir de lo de bar, sacar lo de bar de nuestro corazón. El llamado a la mesa, a sentarnos en la mesa del rey, es el llamado a ser, aceptados. La mesa del rey es una mesa, en donde encontramos, plena y completa, aceptación. Aceptación de algo, que todos necesitamos, desde que nacemos. Es una necesidad básica, que tenemos. Niños, los bebés necesitan aceptación, y buscan aceptación. Si se fijan, los niños necesitan, ser atendidos, ser valorados, ser acariciados. Y ellos luchan, por eso, desde bebés, aún no saben por qué, pero ellos adoptan, una serie de muecas, que nos llaman la atención. Cuando ves un bebé, apenas tiene unos meses, ese bebé te sonríe, te emocionas, le haces caricias, quieres hacerle reír, porque crees, que con tu humor, el bebé te está entendiendo, se está carcajeando. Pero, ¿saben? El bebé no se entera, de tu humor. Ese gugutata, no lo entiende nadie, no lo entienden los adultos, ¿lo va a entender un bebé? No lo entiende nadie. El bebé, no se ríe por lo que le haces. El bebé pone esa mueca, pone esa sonrisa, porque cuando ve que sonríes, tú te acercas, y le haces más caso, y lo acaricias. A esa sonrisa, se le conoce como la sonrisa social, la adoptan los bebés desde pequeños, para llamar la atención, para que tú le muestres aceptación, y todos nosotros, todos nosotros buscamos aceptación en la vida, todos nosotros necesitamos ser valorados, necesitamos ser afirmados, necesitamos ser amados, todos nosotros. ¿Saben qué? Este mundo, esta sociedad en la que vivimos, es una sociedad rota, infectada por la enfermedad del rechazo, que vive siendo rechazada, y rechazando, y todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vivimos siendo rechazados, y buscamos aceptación, desde pequeños. Muchas veces, en nuestra casa, dentro de nuestra familia, somos rechazados. Muchas veces, cuando llegamos a la escuela, desde niños, empezamos a experimentar el rechazo, de nuestros compañeros. Hoy se dice, que uno, de cada cinco, sufre bullying, rechazo, abuso, dentro de la escuela. Pero, ese uno, de cada cinco, ese uno solo, el 15% de los que reconocen, los niños, viven siendo abusados, desde pequeños, desde la infancia. Pero, cuando tú eres adulto, las cosas, no mejoran. Cuando eres adulto, sigues siendo rechazado. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo te sientes, cuando te dicen, eso es de tu edad? ¿Se han parado a pensar, cómo se sienten? Eso es de tu edad. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me tengo que ir, de esta época? Que desde la niñez, hasta la adultez, es el rechazo, por cualquier cosa, por tu raza, por tu procedencia, por tu cultura. Cuando somos mayores, cuando peinamos canas, cuando atravesamos, la tercera edad, somos rechazados, por habernos hecho, viejos. ¿Cuántas personas mayores, son abandonadas, por sus familiares? No importa. No importa, lo que hagas. No importa, los méritos, no importa los méritos que hagas. Entiendan esto. No importa, los talentos que tengas. No importa, lo bueno que seas. esta sociedad, el sistema, siempre te va a rechazar. Solo hubo uno, perfecto, en esta tierra, solo hubo uno, que vivió su vida, en modo, perfecto. En la forma, inapelable, no había motivo, no había causa, por lo que se pudiera culpar. Ese único, perfecto, se llama Jesús. ¿Y saben qué hizo esta sociedad? ¿Lo rechazó? Le dieron la espalda, y lo crucificaron. No importa lo que hagas, no son los méritos, no son los suficientes, suficientes méritos. Me dijo, llegó el lisiado. Era un hombre, tenía unos 29 años. David le dio amor, y le dijo, a partir de hoy, te vas a sentar, cada día, en mi mesa. Serás como uno de mis hijos. creo, que esto sorprendió, tanto, a Mejiboset, que en algún momento, cuando se quedó sentado, en la mesa del rey, le debió de haber preguntado, David, ¿por qué hiciste esto? David, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que diste? ¿Qué fue lo que reconociste? ¿Por qué valoraste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si estoy lisiado? ¿Por qué? Creo, que en ese momento, David miró, a Mejiboset, y le dijo, no te ofendas, Mejiboset, pero no tiene nada que ver contigo. Yo, conocí a un hombre, conocí a un hombre, que me amó, con el amor más puro, que se puede amar, conocí a un hombre, que me fue más fiel, que otro hombre, conocí a un hombre, que estuvo dispuesto, a renunciar al trono, por mí, conocí a un hombre, que estuvo dispuesto, a renunciar, a su propia vida, por mí, arriesgar, su propia vida, por mí, conocí un hombre, que pactó, por los suyos, conmigo, conocí un hombre, que se llamaba Jonatán, y era tu padre. Y es, en memoria de ese hombre, que tú, estás sentado, aquí, es en memoria de ese hombre, que tú, estás, sentado, en mi mesa, no tiene nada que ver contigo, no tiene que ver con tus méritos, es, por los méritos, de ese hombre, que se llamaba, Jonatán. A mí, eso me recuerda, me recuerda la historia, que nosotros, hemos vivido, si nosotros, podemos, estar sentados, a la mesa, no es nada, que ver, por nuestros méritos, no tiene nada, que ver, con nosotros, es, por ese hombre, que fue fiel, hasta la muerte, es por ese hombre, que amó con el amor más puro, que se pueda amar, es por ese hombre, que tuve, que estuvo dispuesto a renunciar, a sí mismo, a su trono, es por ese hombre, que entregó su vida, es por ese hombre, que pactó con los suyos, es por ese hombre, Jesucristo, que nosotros, que nosotros, que nosotros, nos podemos sentar, a su mesa, a la mesa del rey, y podemos ser llamados, hijos de Dios, podemos salir, de lo de bar, podemos disfrutar, de una vida bendita, de una vida bendecida, llena de posibilidades, llena de sorpresas, llena, de misericordia, es por ese hombre, que nosotros, podemos salir, de nuestra soledad, y tener comunión, y tener una familia, es por ese hombre, que tenemos, el privilegio, de ser llamados, hijos de Dios, y experimentar, profundamente, la aceptación, el apóstol Juan, dice, escuchemos la Biblia, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, de ser, hechos, hijos, de Dios, esos son invitados, esos son, bienvenidos, a la mesa del rey, déjenme preguntarles, ¿conocen, a este hombre? ¿se han entregado, a este hombre? ¿a Jesucristo? Él dio su vida por ti, y si tú, por la fe, te vinculas, a él, él, te da el derecho, de ser llamado, hijo de Dios, y te da el derecho, de sentarte, en la mesa del rey, por unos momentos, inclinen su cabeza, en donde están, si no conoces, a este hombre, si no te has entregado, a este no, a este hombre, date la oportunidad, con fe, de expresarle, Señor Jesús, audiblemente, o en tu interior, Señor Jesús, en este momento, quiero poner, mi esperanza, mi confianza, en ti, en tu obra, en la cruz, en tu sacrificio, en tu muerte, por mí, quiero que me perdones, de todos, mis pecados, quiero pedirte, que hoy, vengas, a salvarme, que hoy, tú vengas, a hacerme, un heredero, del reino, de los cielos, que al reconocerte, como mi salvador, sea un hijo, de Dios, y que a partir de hoy, yo me pueda sentar, en tu mesa, que traiga, consuelo, a mi alma, y profundo, consuelo, a mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, si has tomado, esta decisión, quiero felicitar, mi Dios y Padre bendito, te damos gracias, que este, domingo 28 de mayo, nos has regalado vida, y si mi Señor, muchos somos, mi Dios, muchos estamos, lisiados, no de los pies, pero si del alma, del corazón, y a pesar, de nuestros rencores, nuestras envidias, nuestros enojos, nuestras propotencias, tú derramas misericordia, hacia nosotros, y nos invitas, a estar, en tu mesa, mi Señor querido, te tomamos la palabra, queremos estar, en tu presencia, queremos, disfrutar, de tus manjales, te lo agradecemos, en el nombre, de tu hijo amado, Jesucristo, Amén. Gracias.